¿Quién dijo que no iba a terminar arruinando a los mierdas de Cofidis? Pues hoy tengo dos noticias importantes que daros. La primera, que quizás ya empieza a ser tarde, si todavía no has reclamado tu crédito contra estos mierdas de Cofidis. Me da igual ya las otras financieras, hoy me voy a centrar con ellos porque tengo una información aquí que os va a gustar mucho. Y lo segundo, que todo lo que yo siempre digo, lo puedo acreditar. Antes de nada, recordad, toda aquella persona que haya tenido un crédito con estos usureros de Cofidis, tenéis la obligación de revisarlo. Y lo podéis revisar de manera gratuita. Hay métodos, tengo muchos vídeos que os lo digo, y si no sois capaces de hacerlo, te pones en contacto conmigo. Y me dices, Raúl, mira, este es mi crédito, ¿tiene o no tiene ilegalidad? Y yo te diré, pues si tiene usura o no la tiene, así de claro. Todas esas personas que sí que tengáis usura, luego ya elegiréis dónde queréis reclamarlo. Si con los abogados vendidos que hay por ahí, o abogados honrados, o conmigo que siempre gano todo. Eso a mí ya me importa bien poco. Lo importante es que todos y cada uno de vosotros, no os dejéis engañar. Creo que ya bastante tenemos las rodillas rojas de arrodillarnos y el culo bien abierto de hacer y de dejar que nos hagan lo que quieran con nosotros. ¡Se acabó! Venga, voy a deciros por qué se está arruinando, qué pasos se está haciendo Cofidis, ¿y qué tenemos que hacer para esto evitarlo? Ya os lo he escrito aquí, Cofidis, ¿qué está pasando? Se está arruinando, señores. Se está arruinando. Ya le queda muy poquito tiempo. Están haciendo como las ratas cuando un barco se hunde. ¿Vale? Están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Ojo, como se arruinan, pues ahora ellos dicen, venga, yo ahora ya tengo muchas demandas por el tema de acoso telefónico, estamos teniendo muchas quejas, estamos teniendo que esto se está yendo de madre. Nos están grabando todas las conversaciones, estamos terminando mal, hay un mierda de tío ahí que se llama Raúl Castañeda que está subiendo muchos vídeos, está poniéndolo todo en manifiesto y aquí ya no nos podemos escapar porque nos han pillado con el carrito del helado. Entonces ahora ellos, que se creen que son muy inteligentes por hacer esta acción, cogen y dicen, venga, contratamos los servicios de Inves Capital y lo que vamos a hacer es venderle deuda de clientes, de esos que se estén retrasando con el pago, se la vendemos y ya nos quitamos todo del medio. Le vendemos todos los derechos y ahora si el cliente tiene que reclamar, ya no reclama Cofidis, ya la demanda, ya no la recibe Cofidis, que la reciba Inves Capital. Si ahora Inves Capital tiene o no tiene dinero para devolverle los intereses que le corresponde, recupera ese cliente, es el problema del cliente y esta nueva empresa roba bocadillos de mierda. A todo eso está sucediendo lo mismo con Fornax. Es otra empresa que coge, compra deuda, luego te reclama, te llaman, te acosan, para que veáis que ellos intentan escaparse todo, como por ejemplo tiene su sede en Malta. Y a esto se creen ellos que utilizando estos paraísos fiscales y también que se pueden llegar a escapar un poco de la jurisdicción de nuestro país, pues luego van a tener chungo que no. Así que ya lo estáis viendo, Cofidis está derivando por primera vez así ya en su vida de manera masiva, tanto a Fornax como Inves Capital. Tengo, tengo conocedor, o sea, soy conocedor que lo están haciendo con otras, pero no lo puedo escribir porque estas yo tengo la certeza de que es así porque así me han contestado ya en unas demandas judiciales. ¿Esto qué significa? De que yo ahora tengo que hacer doble trabajo. Pero si ahora me cogéis todos y todas las deudas que todavía no se han vendido, vosotros queréis ya iniciar el procedimiento de reclamación, si lo iniciamos ya, no les dará tiempo a vender las posibles deudas a estos dos mierdas, agilizaremos y les sacaremos todo el dinero que sí que Cofidis, junto con su aval que tiene francés, van a tener que pagar. Y no vais a perder ni un euro, ni un día más, vais a recuperar dinero lo más rápido. Pero si ahora estáis viniendo de vacaciones, muchos de vosotros hay seguido todavía viviendo por encima de vuestras posibilidades, no vais a poder pagar el día uno. Y esto es cuando no podéis pagar o el día que tengáis pactado con ellos, os van a empezar a llamadas, os van a acosar, te vas a sentir una mierda, sin sol, con lluvias, ahora viene una época muy jodida, vas a caer en depresión, vuelves al trabajo. Y todo eso se puede ver compensado si te cogen y te devuelven tu dinero, 500, 900, 1500, 20.000 euros. Hemos conseguido recuperar dinero de todas las cifras, pero solamente hemos recuperado dinero ¿de quién? De quien dijo en su día, eh, quiero que me reviséis esto. Y yo por revisarlo no te voy a cobrar nada. Ahora bien, ¿estos creen que se van a escapar? Sí, se lo creen, Cofiris se lo cree, porque todavía sigue aplicando el 24,51% TAE. Y lo sigue aplicando porque dice, España es un país de inútiles, de idiotas, de cobardes, y retrasados, aparte de ignorantes. Y como sabe que España está llena, en su mayoría sí, como lo era yo antes, y como seguramente tú lo sigues siendo, pues ahora ellos cogen y dicen, de cada 10 clientes que me sigan cogiendo créditos, solo uno o dos reclamarán. Porque los demás no tienen pelotas a reclamar lo suyo, porque no se quieren ver en procesos judiciales, se creen que luego no les vamos a dar más crédito, se creen ya. Pues ese es tu problema, el no saber qué es lo que sucede. Yo te lo voy a contar. Cuando una persona reclama, aquí el que queda mal, son estos mierdas, porque son los que están cometiendo usura. Señores, esto hace unos años, estaba tipificado en el código penal. Significa que quien practicaba este tipo de TAE, iba a prisión. Te lo repito por si no te has enterado bien. Si Cofidis esto lo hubiera hecho antes de 1995, porque fue en el mismo año que el PSOE, el Partido Socialista, dijo, oye, venga va, que pobrecita las financieras que no practican usura, que no lo pueden hacer, porque es que si no van a la cárcel. Hombre, venga, vamos a quitar esto, este castigo tan duro, y si lo hacen, pues que solamente paguen una pequeña penalización económica, nada más. Y por culpa de ellos entraron aquí los usureros a jodernos el dinero. Y con ello todo lo que ha ido arrastrando. Pues esto antes, si esto hubiera sucedido, Cofidis hubiera estado en la puta cárcel. Así como Cetelén, Wisin, La Caixa, el Santander, el BBVA, todos, no se libra aquí ni uno. Ni uno se libra. Pero claro, ahora como es tan fácil delinquir, pues ahora, pues es lo que hay. Y tú, además, que sigues pensando en vivir por encima de tus posibilidades, dices, ay, cómo los voy a denunciar, cómo los voy a demandar, cómo voy a hacer una acción judicial contra ellos, si luego ellos se van a enfadar, y encima no me van a dar más crédito para el día de mañana. Pues no, no se piden créditos en esta vida, a ver cuando te enteras ya, que parecemos retrasados. No se piden créditos. Tú trabajas y con tu dinero te pagas tus cosas. Y si no te llega, te jodes. Vive lo que tengas, no vivas fantasías, porque luego llorar es muy fácil. Luego amargarse lo es. Y luego salir de una depresión ya no es tan fácil. Que por cinco minutos que hayas disfrutado, una puta compra de una tele, un móvil, o algo innecesario, o un viaje, o cualquier cosa, luego eso lo pagas con creces y con años. Y eso no estamos todos preparados. ¿Verdad que no? Pues venga, espabilate, coge tus créditos, coge tus tarjetas, las miras, las revisas, y si crees que tienes dinero que recuperarlo, recuperas que es tuyo. No es de ellos. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. Lo que pasa es que no vais a ver anuncios de televisión sobre esto, porque ya se encargan a que no salgamos en los medios. Pues así que ya sabes lo que tienes que hacer. Recupera lo que es tuyo. Y si no, que te den por culo, no estés ahí quejándote todo el día, escribiéndote cosas ahí en internet, de que vaya mierda de vida, vaya mierda de esto, vaya mierda de lo otro. ¿Por qué llorar? Sí, ya sé que sabemos llorar mucho, pero echarle pelotas, pocos. Aunque yo tengo que reconocer que conmigo muchas personas le echan esas pelotas necesarias, porque cada vez somos más los que estamos reclamando. Vamos por millones de euros recuperados. Ahora, ¿tú quieres tu dinero? Pues ya sabes lo que tienes que hacer.